Así se la pasan estos muchachones Tanto Dios Están creciendo y pues Puro morderme ¿Qué pasó, Lava? Y este, y queriendo jugar Y comer Cada vez que abro la puerta Salen nomás a ver que A ver si les voy a dar algo de comer Igual cuando mi papá abre la puerta también Nomás salen a ver que si les vamos a dar algo de comer Tienen espacio donde andar Pero mírelos Mírelos A la mocha Ir al capolindo también Míralos nomás Acaba de llover Tienen mucho espacio donde andar Estos muchachones Eh, negro Eh, guaco Vayan a jugar allá, mocha Allá tienen mucho espacio Allá tienen mucho espacio Capolindo Órale Vayan para allá Un rato más y les doy de cenar Santo Dios En serio Estos muchachones watales Jajaja Jajaja S- Jajaja Jajaja Bajaja Jajaja 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 Jaja collar